qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para agregar estaciones de referencia en este caso esta estación de referencia que estoy agregando pertenecen a proveedores de servicio del mismo aquí tenemos un archivo ssf esto aplica también para terceros dos reinex y demás que puedo para encontrar el icono me puede levantamiento así siempre y cuando vaya al botón de descarga de internet acá nos vamos a la pantalla configuración en la opción de descarga de internet en las que habíamos utilizado para trabajar lo que eran las órbitas precisas dejaré el link en el dejar el link al vídeo en la descripción bien acá ponemos creamos un nuevo grupo vamos a llamar course in vamos a descargar el descarga no vamos a seleccionamos estaciones de referencia porque sea el tipo de cara que se va a dar acá y acá puedo seleccionar donde quiero que se descargue esos archivos base en la carpeta mismo proyecto en otra carpeta y así suciedamente aunque son las opciones que tengo vamos a aceptar y ya está creado el grupo ahora vamos a crear el sitio en este caso el sitio o los sitios serían las estaciones de referencia que vamos a cargar en opción que manual que la veremos en el próximo vídeo le damos seleccionar la lista y en este caso le damos descargar en esto trimble el software tvc va a actualizar su base de datos me va a mostrar todas las que están disponibles para mi ubicación en este caso ordenarte la más cercana a la más lejana a mi ubicación aquí tenemos todas las estaciones de referencia puedo seleccionar las todas las que están en la lista o solamente la que corresponden a mi país ok como ven es una vista una lista bastante larga ya con esto revisado voy a proceder a seleccionar las que están en mi país básicamente disponibles seleccionar acá una vez seleccionadas le digo aceptar y al darle aceptar me va a aparecer el preview de lo que yo voy a ver nuevo acá en descarga de internet si quito un gancho de eso de los que están al frente de los nombres me lo deshabilita pero va a estar disponible para activarlo posterior como esto tiene engancho todo aparece disponible vamos a darle cerrar aquí nos damos levantamiento para ver que también aparecen las mismas estaciones de referencia en descarga de internet ok eso para que lo tengamos en cuenta vamos a seleccionar uno le vamos a dar automático me abre el periodo de esa estación de referencia le vamos a aceptar y él inicia la descarga igual que los archivos de las órbitas que hemos ya en un vídeo anterior bien ya cuando termine el proceso solamente le digo importar y la base queda importada también dejaré un link en la descripción de un vídeo que hice para editar la estación base aunque el proceso es el mismo como vimos no hay ninguna diferencia en la pantalla como entrar acá donde se triunfo referencia list este me da acceso a esas coordenadas de esas estaciones base que es un portal como éste la página de treatment busco mi país en este caso panamá y ahí busco el nombre la estación de referencia que tengo en mi listado en tvc lo busco acá para poder accesar a las coordenadas que ellos tienen publicadas cada uno de estos servicios hay dos servicios que por lo menos funcionan acá en mi país uno es un asco y el otro es sopa entonces aquí le dejo el link también baja el link de un asco de la página web como estamos viendo acá en la descripción para que puedan visitarlo igual que sopa también le dejaré el link en la descripción para que puedan visitar y para que vean aparte de esto que más hacen con esta estación de referencia estos dos proveedores las básicamente por decirlo así de archivos base bien en este caso no vamos a editar la base solamente le aplicaré un procesamiento normal para poder generar un resultado bien de que me voy a procesar línea base de sic y el inicio de procesamiento sin ningún problema tiene más cuestión de esperar el resultado acá tengo unas advertencias como ven en la parte de abajo con respuesta que corresponden a tema de vertical y horizontal bien bien eso sería todo por el momento cualquier consulta a la orden y saludos y gracias por vernos